¡Hola, futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris con Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado... Sí, señor, Vampire, se llama. ¿Qué cojones está pasando aquí? Es el calor del abismo del Helm. Helm. It's locked. Me he dejado de poder oírlo porque soy puto, imbécil. ¿Puedo volver al principal y hacerlo? No. Me he quedado sin hacerlo porque soy imbécil. Ya está. Creía que podría haberlo hecho de una forma más curiosa. Bueno, supongo que tendré otra oportunidad. Buenas tardes, Dr. Strickland. Buenas tardes a ti, Dr. Reed. ¿Puedo ser de alguna ayuda? Toma. ¿Has escuchado de Sr. Joseph Francis Oliffe o el efecto placebo? No, no lo creo. ¿Por qué? El placebo es una substancia o procedura que no tiene efecto físico. Efecto. ¿Has hecho un placebo en mi proyecto? ¿Por qué? La investigación ha establecido que un placebo, por lo tanto que el sujeto cree en el efecto, puede provocar una reacción psicológica positiva. Eso es fascinante. ¿Y tú quieres administrar el placebo y ver qué ocurre? Sí. Despacho de los médicos. Despacho de los médicos. Pues nada, pues vamos a ir a gorronear más porque a mí me deja el sol en una habitación. Y malo, ¿eh? Me cago en la hostia puta. ¡Ah! Es la que está al lado de mi... ¡Oh! ¡Vámonos! ¡A rapiñar! ¿Por aquí? ¿Por ahí, esto? ¡Está se muestran! ¡Ah! Vale. ¡Joder! Brillaba de una forma tan extraña que digo, esto es mío. ¡Me cago en la hostia! ¡Que no me deja en nada! ¡Por lo menos Strickland no puede matar a ninguno con esta formula! ¡Ahora! ¡Ahora! Tengo que eso. Vale, investigaciones por ahí. ¡Eso es! Que me interesen Descubre la causa de la muerte Tío, es que no sé cómo llegar ahí Es que me jode porque No sé cómo hacerlo He leído el informe del Dr. Tipe Sobre la causa de la muerte de Connor No me convence demasiado Tal vez debería llevar a cabo mi propia investigación Para determinar la verdad de la causa de la muerte del paciente Pero tengo que ir allí simplemente A lo mejor es que le he hecho mal O yo que sé Total, no tenemos otra cosa que hacer Excepto la puta misión principal, Rudex Ya, bueno, eso es totalmente secundario No, lo que estás haciendo es secundario Bueno, eso en tu opinión No, en la opinión de todos, Rudex ¿Por qué estoy hablando conmigo Y me llevo la contraria? Es que soy tristísimo, eh Madre de lo hermoso, vamos a seguir por aquí Que no se puede No se puede ir hacia el otro lado Desde este lado Pero... ¿Y si me voy por otro lado? Yo creo que no No me va a dejar irme por otro lado No sé por qué Por aquí no, por ejemplo Pero si me voy por abajo Por las... Mierda, no quería hacer eso Aquí están estos imbéciles Vale, voy a tener que hacer algo Hola, buenas Inútiles Acá ya ¿Qué pasa? ¿Os he hecho daño? Venga Ahí va Me quema Me estás tocando ya Mucho Los cojones Inútil De mierda Con todos los huevos Joder El sentirte poderosa Ahora No veas, eh Vale, voy a intentar Me irme Por... A ver Quiero irme por aquí Pero ¿Cómo lo puedo conseguir? Me... A ver Juego ¿Ya? Es que esta parte, tío Es que supuestamente es por aquí Pero no Sí, pero no O sea, tengo que irme al... Hola, buenas Nada, que... Que verás Que es que... Quédate la puta boca Son normal Gracias Por tu arduo trabajo Son normal Vale Vale, a ver Es que... ¿Cómo coño pudo irme por ahí? Si es que no puedo A no ser que me tenga que ir a tomar por culo Para después volver Vamos a intentar irnos a tomar por culo Luego... No me gusta esto de... Vamos a mirar A ver si es así Tampoco me gusta que me digan Oye, que... Que tampoco es cuestión de mandarte Uy, perdón Te he asustado Lo siento No, no Ya bajo yo Tranquilo No te preocupes Te he hecho daño Que te pires a tu casa Otra cosa no Pero farmear aquí No me veas Por aquí había algo Que no me interesaba Una mierda Ah, sí Estos Es verdad Hola Que es verdad Que estaban niveles 16 Por aquí A ver Que me estoy dejando Como... Que voy de sobrado Pero no Vale Que no voy tan sobrado Compañero Vamos a seguir Aquí es donde murió El tío ese Hola Que no me toques No me toques Ni en pelo Ya te pides Ah, ya no están Claro Se lo han cargado Ya para que seguir ¿No? La madre Que le he espalido Ahí está muerto Hostias ¿Qué dices? What? Está a nivel 3 Ya, ¿no? 110 de daño Hace La madre Que me he ponido Es que Destral usado O Destral de Archer ¿Sabes? 114 Y esto hace 110 Pero porque no tiene puesto Nada de daño Que le podría poner esto Que le aumentaría 121 Y ponerle aturdimiento Joder Si es que me viene de verlas No veas Y con esta arma has muerto Te mereces morir Te imaginas Hay todo cruel Muérete Hijo de puta Me alegro Que hayas muerto Supongo que esto Realmente Podrías haberlo hecho Pero claro Ponte tú a hacerlo Espejo de plata Tío ¿En serio? Tú muerto Dominguero Es gracioso Porque los Skars Le han matado Y han dicho Un abruzo, ¿eh? Y ya está Querida madre Me pase lo que Me pase lo que me pase Jamás olvide lo mucho Que le quiere Que la quiere tu hijo Eso está muy mal dicho Que la quiere su hijo O sea Es que Si hablas en tercera persona Y después En segunda Se va toda la mierda Sé que no siempre Aprobo las decisiones Que tomé en mi vida Pero no pienso cambiar Nací y crecí En esta parte de la ciudad Y simplemente No puedo soportar Lo que está sucediendo A mi barrio A la gente que conozco Hace poco tomé Una decisión terrible Decidí hacer frente A la tiranía De unos pocos Sé que tomará represarias Pero estoy preparado Para lo que sea No cesa usted Siempre me ha encantado leer Y ahora que estoy dispuesto A pasar a la acción No puedo evitar Citar a Cien de la boite Solo no Solo los vemos Muy altos Porque estamos De rodillas No pienso volver A arrodillarme Madre Intentaré mantenerme Erguido Cueste lo que cueste Adiós Madre querida Ya Bueno quería ver A la mujer Pero vale O igual lo desguazo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la idea De tocarle los cojones A la gente? Bien ¿no? De puta madre Vale Vale No sé cómo llegará Donde la misión está Pero bueno Hemos conseguido ir Hacia otra investigación Que es decir Que no ha sido Una completa Pérdida de tiempo Lo comido Por lo servido Vale Me estoy yendo muchísimo Quiero irme a los muelles Anda mira Los muelles Empiezan aquí Ay va Que pedazo De mierda Vamos a intentarlo Meternos por aquí Pero no creo Que lleguemos A ningún otro lado Os lo aviso Pero bueno Por intentar lo que no quede Se suele decir Mejor haber llorado Y haber perdido Que no haber llorado Jamás No es una puta mentira Lo que estoy diciendo Se dice Mejor haber jugado Y haber perdido Que no haber jugado Jamás Una puta tontería Pero bueno Porque las apuestas Eso no No va así Compañero No va así Pero bueno Vamos a mirar Vale En estos muelles Va a haber algún gilipollas Que me van a decir Iré tú Fuera de aquí Yo diré Sí, sí Yo y mis cojones Van a irse ahora mismo Subnormal Le voy a reventar La puta cabeza A quien venga Claro coño Si he dicho Por aquí no puedo irme Joder Que putada Y es que puedo Venirme por ahí La tontería De mi persona Que ya que eran Eran monedas Se me ha Activado Mi vena Más Rastrera Ha dicho Eh Ahí hay algo Y eso Vale Vamos a venir Por aquí Vamos a coger A pescar Le vamos a reventar La puta cabeza Porque no queremos Putos inmigrantes Ilegales En mi puto barrio Es gracioso Porque serían Más legales Estos que yo Porque ellos Viven aquí A ver A ver Te me relajas No se puede ir Por aquí O sea Que no puedo ir A ver la causa De la muerte Tío Vaya puta Mierda O sea Es que en serio Tío Me tomo por culo Y me cargo Sí porque Si ahora hago Si hago así ¿A qué parte Me estoy yendo? Aquí Y no puedo irme A A esta zona Pues nada Pues la causa De la muerte Se va a quedar ahí Porque no entiendo Qué coño Tengo que hacer Porque he intentado Irme a la puta zona Y ha dicho El juego No No puedes Lo que suele ser Obvio Que es Irte por cierto sitio Que te he dicho Y yo Con todos mis cojones He dicho Pues que te den Por el culo Y vosotros vais a Tener Mi ira O mi cida Hijo de puta ¿Dónde vais? Me voy a curar ¿Vale? Venga Oye Está feo La mierda Hombre Tío Me estáis viendo O sea Me estáis viendo Y os la pela Puede que sea por aquí Por donde tenga que meterme Vamos a intentarlo Es que nunca he venido Por aquí Así que vete a saber Hola ¿Qué está? ¿Qué se está oyendo? ¿Ya? Qué gracioso eres ¿Eh? Yo es que me desorino Con tu culo Me he tripado ya Uy casi Qué pedazo de mierda Me acabas de contar Compañero ¿Lo habéis visto? Qué falso Pero es que hace un giro Rarísimo De la hostia Vete a contarle Nivel 5 Un puto nivel 5 Ahí abajo O sea Lo estáis oyendo Hijos de puta Lo estáis oyendo Y no Hacéis Ni caso Lo hago con razón Que hay gente Muerta por aquí ¿Sabes? A ver Vamos a calmarlo A ver Compa ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? Bueno Yo te los arreglo No te preocupes A tu casa Vale Quiero venirme por aquí A ver qué coño A ver si por aquí Es por donde me puedo ir Hacia el otro lado Espero que pueda Pero No sé yo No sé hasta qué punto Ay La verdad es que me voy a mejorar Para el hacha Es tontería ¿Por qué? Porque coño Está de puta madre Y a ver si cuando salga Espero que no haya monstruos ahora Bueno si hay monstruos Tampoco me importa mucho Porque al fin y al cabo Es experiencia que me llevo A lo mejor A lo mejor si es que tenía Mira por aquí Estaba el otro El tonto que estaba aquí No te cierres Cabrón Tío en serio ¿Qué tipo de Mecanismo de puta mierda Tiene estas putas puertas Que se cierran En cuanto pasas? ¿Qué pasa? Que tienen un detector De movimiento Porque me cago en Dios Ahora que no me oye Y ahora que está ocupado Con el resto de gente Del mundo Anda mira A lo mejor si es Yéndonos por aquí ¿Eh? ¿A que sí compa? Te como el cuello Y te meto una hostia Y mueres en el acto ¿Qué te parece? De puta madre Es verdad Yo también lo creo Ahí estaba el El Perro El superro Vamos a ver si El superro Aparece otra vez No está el superro Están los demás Uh Pero hay demasiados Bueno hay tres ¿Sabes? Podría con ellos Tranquilamente Bueno Enfrentarme Hemos venido aquí A jugar Mierda Que triste ¿Qué me estás hablando tú? ¿Gilipollas? Debo Anda si te transportas Y todo Mierda Igual va con un poquito De retraso El compañero A tu casa Para mí Para mí Bueno Otra zona Que podemos Estar aquí Farmeando Como unos cabrones Eso Eso es totalmente cierto O sea Otra cosa no Pero Sitios para farmear Como un hijo de puta Si me acuerdo Que había dos zonas Para poder salir Y eso ¿Qué haces? Te he comido Torcuello Para que después Digas que no follas ¿Qué dices? Pues mis gilipolleces Como siempre Deberíamos estar Más que acostumbrados A estas tonterías De mierda A ese le dejo comer Tranquilo Bueno La que han liado aquí Vaya banquetes Han pegado Los compañeros Por aquí puedo irme ¡Wop! Si puedo Para nada Por lo que veo ¡Bien! Esto es una vuelta Tonte Los demás Son gilipolleces Vale No Vale Esto Me lo quedo No veo que Pueda irme Hacia el sitio Este de mierda Por mi mismo Así que Me pido Esta es la otra Parte de Donde puedo salir Y Por lo que veo No es un buen sitio Donde poder decir ¡Eh! El hijo puta Que está aquí Que puedo hacer La vasectomía Le voy a hacer La vasectomía A un muerto ¿Para qué? Es un normal Para hacerle la autopsia La vasectomía Tiene cojones Rudex Norris Ese doctor Que le hace vasectomías A los muertos ¡Claro! Por si acaso Hay un necrófilo Por aquí ¿No? Oh La tontería De esta persona Espera Me estás diciendo De que aquí O sea Y me puedo meter Por Hay la madre Que me parió Joder Pues tiene un Huevo de entradas No sé Si me tengo Que meter En alguna What Ay la madre Que me parió Por nada Esto ha sido Una vuelta Tonta Bueno He farmeado Un poquito Tampoco te creas Tú que He looteado Un poquito De cositas Y me las he llevado Para casa Y este Creo que no le conozco Y este Tiene algo Que hablar Con alguien Porque está Que no puede Con su vida Cefalea Tiene Hijo de puta Con el desconocido Se va a ir a hablar Con el desconocido ¿Cómo puedo Entrar? Bueno ¿Cómo puedo Entrar? Mierda Tío Es que no me acuerdo Cómo se Me cago en la madre Que me parió Que lo del Radiador De la puerta Del infierno Es para oír Para tener manos Ah Que son gays Tienes que encontrarme Rescuadme No No es así Quiero Tienes que Estaba tan miedo De ir al hospital ¿Has visto conmigo? Hemos survived Esta mierda juntos Eso es todo Que se Sé que Haciste lo mejor No me incomoda La verdad Hombre Un poquito Es gay Están enamorados El uno del otro Me gustaría que posesan Es gay Esto gay O cepillado Déjame entrar Hijos de puta A ver si puedo Entrar de alguna Manera Ahora me pongo A reventarle La hostias A la puta Puerta Que me dejáis Entrar Y se quedan Como Me cago En dios Pero con la Garra De Vampiro Iba a decir De zombie De zombie Poco Ok Pues Me gustaría ir a Me gustaría irme A la mierda Me gustaría irme A mi Este A mi sitio Privado Llamada habitación Que se me estaba olvidando Como se llamaba Y Mejorarme El arma A la shit Ahí de puta madre Y podría Evolucionar Pero No me sale a mi De los huevos ¿Qué te parece? Tantos muertos ¿Cómo coño Estoy oyendo yo esto? Vale La shit Aturdimiento Y daño Y ahora mete 121 de daño Me quedaría Conseguir esta mierda También podría Quitarme El consumo de energía Perdón Esa de los huevos ¿Qué te parece? ¿Esto qué hace? Aturdimiento Coño Tiene más Solamente por Ah bueno Claro Que no No puedo mejorarlo Me cago Y este Solo tiene hasta El nivel 2 Puta mierda Esto podría Mejorarlo Si me saliese a mi De los huevos Pero como no me sale De los huevos Pues Esto Esto Y esto Por este Obviamente Ahora si quiero aturdir Que sea de ese modo No del otro La verdad La verdad es que tengo Mucha vida Mucha resistencia Muy poca sangre La verdad No tengo sangre En las venas Tengo muy poca sangre Pero bueno Vale 25 minutos Casi Así que Vamos a dejar La misión esta Para después A no ser Que estén Estos dos imbéciles Hablando Como estén hablando Pues No No hablan Tío Como la he jodido Ahí Uff Como me ha escocido Podría haber oído Como estaban diciendo algo Y se me ha ido A la mierda Y todo por Ah Vale Vale Puedo verlo Puedo verlo Puedo verlo Tú calla Gilipollas Míralo Puedes irte Por favor Es que Ah no Claro No es aquí Coño Dios Que tonto soy Es Aquí Déjame Coño Y decía yo Digo What Aquí cojones A ver de qué hablan Les he pillado justo Ahora le mete un morreo Y dices ¿Qué? 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 Ah vale Que es él ¿Cómo puedes decir Así una cosa? ¿Cómo puedes Refrutar ¿Qué dices? Puto loco Mortimer trató de quitarse la vida Ah ¿Autoasfixia? Qué imbécil ¿No? Y lo vamos a dejar por aquí Espero que he disfrutado muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a hacer la misión principal Iremos a hacer más cositas Y ya veremos Cómo coño puedo conseguir ir al sitio este A donde La causa de la muerte Pero bueno Muchas gracias por haber visto Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para el youtube Os sabéis si queréis que yo soy vídeo Y recordad que son realidad gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!